La promoción es del 97 Yo soy de la promoción 98 Soy de la promoción del 85 Soy promoción 2010 La promoción del 83 Yo me gradué en el 85 Lo que más recuerdo Serán los intercolegiados Del colegio Lo más lindo del colegio Que en vocación artística Me sacaban de clase los viernes Porque yo era el primer bailarín Del colegio, entonces me sacaban a dar clase Lo más bonito, pues sí, conseguí esposo Mi recuerdo más bonito fue Crear la clase de comunicación En sexto y quinto Y creo que sí aprendí a vivir Y lo he practicado en la vida Alonso Pérez Mi nombre es Ángela Gutiérrez Hola, mi nombre es Adriana Forero Mi nombre es Sergio Francisco Gaviria Ernesto Santoyo Marco Andrés Sánchez De la promoción 2011 Promoción 89 Promoción del año 90 Hola, soy Roxana Vázquez De la promoción 88 Recuerdo más grato Fue cuando nos trasteamos de sede Que todos nosotros tuvimos que cargar los ladrillos Y los pusimos dentro de todos los caminos Que hay en el colegio Y luego al final nos tomamos todos de la mano Para medir el colegio Para ver que tan grande era Y si cabíamos todos acá El primer profesor del gimnasio del norte Con Marta, mi señora Fuimos, éramos novios hace 35 años Y hace 35 años Vamos a cumplir de casados Y éramos, ella le daba clase de gimnasia A las niñas Y yo era el profesor de educación física De los hombres Sí, pues me recuerdo más bonito Yo creo que son como los partidos Los viernes contra los profesores Y nada, estar con los amigos Y pues molestar siempre No sé, nada Uy, yo no tengo sino recuerdos gratos Tal vez uno de los más gratos Fue la creación de la primera edición Del periódico del colegio Que se llamaba el Etcétera Y recuerdos más gratos Creo que toda mi vida la pasé en el colegio Porque aparte de eso Entré muy chiquita Y todos mis recuerdos son del colegio Todos, todos, todos Pues bueno, puedo decir que Todos los recuerdos son muy gratos Especialmente cuando empezamos A construir el colegio antiguo Yo soy de los fundadores del colegio Y ver como se ponía cada piedra Cada ladrillo En ese tiempo eran bloques gigantescos Para armar los salones prefabricados Y después igualmente pasarnos acá A ayudar en la construcción de este colegio Estoy muy orgulloso de ser gimnasiano Este es un día muy especial para mí Unos recuerdos increíbles Se me vienen a la cabeza Y es una vivencia muy especial Soy gimnasiano ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Y qué promoción? 83, promoción 83 El recuerdo más bonito Es demasiado difícil decirte Porque es que son todos Cada vez que teníamos que hacer un trabajo Cada vez que teníamos convivencias Y estábamos todos juntos Y yo creo que lo más bonito era Cuando trabajábamos todos Y como el compañerismo que hay En la promoción Milo Cuellar del 88 Yo me acuerdo haber hecho la cancha de fútbol La de básquet Pintar el bus Todo eso nos tocó Levantarme todas las mañanas Y estar muy, muy feliz Porque iba a venir a pasarla Delicioso en el colegio Fueron unos años maravillosos Recuerdo a todos mis compañeros Con mucho cariño Y pues ese es uno de los motivos Por los cuales mi hija está estudiando aquí ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más en la cancha! Lo más bonito del colegio La cancha de fútbol Pues tuve la dicha De estar en las dos sedes Recuerdo con gran emoción La primera sede, la 170 De los salones prefabricados Y ya cuando empezamos a construir esta sede Como trajimos los ladrillos Como empezó a crecer Y extraño un poco las canchas de fútbol Que fue lo que más disfruté En mi estancia en el colegio Y el recuerdo que tenemos es No, que pasamos muy rico Aprendimos a vivir No, que pasamos muy bien Y ya cuando empezamos a construir esta sede Gracias por ver el video.